hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial saliendo de la temática del patrón de android en la recuperación de para abrir nuestro dispositivo tenemos gestura de pantalla esta gestura de pantalla funciona desbloqueando nuestro terminal con una gestura podemos hacer una tipo l o un tipo x lo que nosotros queramos ok bien te voy a mostrar cómo funciona voy a apagar lo que sería mi dispositivo para que lo pueda ver y encendemos de nuevo aquí podemos ver de que tiene la batería que en este caso en este caso tiene la batería y acá tiene lo que sería para dibujar lo que sería el patrón el pin entonces si metemos el pin vamos a poder dibujar vemos que si dibuja acá no me deja entrar porque dice que este no es un patrón que yo le yo le implemente bien entonces lo que vamos a hacer es escribir lo que vamos a dibujar una x porque yo una x le dibujé para entrar lo que sería el patrón también tiene lo que sería para meterse a lo que sería la con un pin entonces si dibujamos este vamos a ver que tiene aparece el pin en este caso yo le tengo 25 80 en el pin y acá podemos configurar lo que sería nuestro gestor de pantalla bien entonces vamos a entrar a lo que sería el gestor de pantalla rápidamente y acá donde dice vamos a habilitar lo que sería el pantalla de bloqueo una vez acá lo habilitamos está habilitado y dice que a cada que dibujemos lo que sería el draw en la gestura que tenemos ahorita que sería una x ok pero vamos a volverlo a habilitar ok bueno entonces vamos a habilitar lo que sería el gesto cambiar de gesto que sería este vamos a cambiar el gesto voy a crear un nuevo gesto digamos en este caso voy a crear una l y vamos a escribirle de nuevo la l ya con eso ya podemos empezar a trabajar con nuestro dispositivo bien podemos cambiar la contraseña digamos poner 25 80 que sería la contraseña voy a ponerle 1 2 3 4 1 2 3 4 y acá ya cambió lo que sería la contraseña también podemos demostrarle el color que nosotros queramos en este caso voy a poner un verde citó y aquí le voy a dar voy a presionar el botón de acá el verde y me aparece ya en color verde ok entonces mostrar gestos en la pantalla de bloqueo dice que lo podemos habilitar o lo podemos quitar bueno en este caso lo voy a dejar para poderlo ver mostrar en la barra de notificaciones eso sí lo queremos ver aquí en la parte de arriba y lo vamos a quitar y dice que también podemos cambiar lo que sería el fondo vamos a cambiar el fondo vamos a poner digamos esta pantalla y definimos como fondo y también acá en animación podemos ponerle la animación que nosotros queramos en este caso voy a ponerle desaparecer y ahí queda ya listo una vez también tiene sonidos podemos poner habilitar sonido de bloqueo sonido de desbloqueo y sonido de error todos los sonidos están aquí todos los podemos poner de nuestro terminal podemos poner lo que nosotros queramos ok entonces una vez ya ha hecho eso ya podemos salir de acá y nuestro y nuestra aplicación ya está lista para ser ejecutada en este caso si yo lo cierro voy a volverlo a abrir aquí entonces para entrar lo que necesito hacer es dibujar lo que sería una l para entrar a mi dispositivo ya sin necesidad del patrón regular que trae el dispositivo bueno amigos espero les haya gustado este vídeo tutorial como siempre mi nombre es ever martinez siempre deseándole bendiciones en sus vidas hasta la próxima vídeo ok bye bye adiós no Gracias por ver el video.